Puedo saltarme cambios en el carro manual, por ejemplo pasar de primera a tercera, de segunda a cuarta O por ejemplo reduciendo cambios pasar de cuarta a segunda, de tercera a primera ¿Se puede hacer eso? Si se puede, no tiene nada malo con la caja siempre y cuando se haga a la velocidad indicada Reducir cambios es eficiente Al aumentar cambios no sirve para nada Entonces, o sea, aunque no pasa nada malo, no es eficiente Miren, aquí les voy a mostrar un ejemplo Vamos en segunda ¿Sí? Hasta ahora vamos a unos 20 kilómetros por hora Para meter cuarta deberíamos ir a 45 Entonces, si yo voy en segunda y lo paso a cuarta, el carro se me va a tirar a apagar Miren, segunda, entonces Aquí pase a neutro, suelto acelerador, cloche al fondo, neutro, paso a cuarta Miren, miren, las revoluciones me pusieron en menos de mil Al acelerar el carro, el carro me tiró a apagar Entonces, no se justifica ¿Por qué? Porque yo había ido a unos 45 kilómetros por hora Para haber metido la cuarta Y va a 20, 25 Entonces, no es lo más recomendable ¿Sí? O sea, no es que le pase nada malo a la caja Lo que pasa es que el carro pues se va a apagar Vamos a reducir a primera, sacamos el cloche suavecito Y vamos a pasarlo a tercera Para meter tercera uno iría como a 30 por lo menos Pero aquí, digamos, aquí ya el carro me está pidiendo el siguiente cambio Vamos a más de dos mil revoluciones Vamos hasta ahora a 19 Para tercera no estamos listos Miren, cloche al fondo Neutro, tercera Miren, el carro salió Como si se fuera a apagar ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos a la velocidad indicada No es que, ay, no Es que si usted salta cambios daña la caja No, no, no Esos son mitos de la gente Pero entra el cambio que es para la velocidad que llevamos Entonces el carro se va a tirar a apagar Para aumentar de velocidades De uno en uno Vamos en segunda El carro me pide cambio a las dos mil revoluciones Dos mil, dos mil quinientas Suelto a cero, creo que salgo al tercero Y miren El carro sale con fuerza ¿Si ven? Va bien ¿Por qué? Porque vamos aumentando de uno en uno Y los cambios al aumentar de velocidad Deberían de hacerse cada quince De quince en quince Entonces por eso fue que ahorita metimos tercera Llegamos en segunda Llegamos a treinta Metió tercera el carro Y entró súper bien Ahora a la hora de reducir cambios Digamos que yo ven un cambio medio alto Yo voy en tercera Y voy a parar en el pare Me voy a detener en el pare Entonces que Freno Segunda Freno Primera No, eso no se hace así Eso no se hace así Ahí si ya de uno en uno no sería eficiente Ahí se podría Digamos pasar de tercera a primera fácil Y veinte Miren Voy en tercera Llego a la esquina para el pare Entonces Empiezo frenando Closho al fondo Primera Y me detengo Miro que no venga peato No ve nadie Vuelvo y arranco Y pasé de tercera a primera Directamente Y ahí si fui eficiente En cuarta Para llegar aquí a la curva Freno Closho al fondo Reduzco a segunda Y por qué redujo a segunda Porque quedé por debajo De veinte kilómetros por hora Listo Cuando ustedes vean En un cambio alto Si necesitan Si quedan por debajo De los veinte kilómetros por hora Es mejor reducir a segunda Si quedan por encima De veinte kilómetros por hora Reducen a tercera Vamos en cuarta Entonces yo freno Si yo quedo por debajo De veinte kilómetros por hora Aquí voy a dar un giro en uno Si yo quedo por debajo de veinte Me toca reducir a segunda Miren ahí Closho al fondo Quedé por debajo de veinte Paso a segunda Directamente Neutro Izquierda y bajo Y saco el clutch suavecito Siempre que ustedes Hagan una reducción de cambio Sacan el clutch Despacito ¿Cuándo sería eficiente Hacer Ir bajando de uno en uno? En carretera En carretera En una ruta Obviamente Ahí si ya tengo que ir bajando De uno en uno Porque Depende de la velocidad A la que quedemos Si yo voy en cuarta Sesenta Y necesito sobrepasar Otro carro Lo mejor sería bajarlo De cuarta Tercera ¿Si? Para que hagan la velocidad Que es Pero digamos En una calle muy cerrada Como esta Para hacer un pare Uno se puede saltar Los cambios De dos en dos O hasta de tres en tres Si yo voy en cuarta Y me voy a detener En un pare Pues yo que me voy a poder Bajar tercera Segunda y primera No Freno Lo echa al fondo Y Bajamos a primera ¿Por qué primera? Pues porque quedé Como a diez kilómetros Por hora Para hacer mi paso Por la esquina ¿Si? Entonces Miren Me salté tres cambios Pasé de cuarta a primera ¿Se daña la caja? No se daña la caja Eso es mentira No se va a dañar nada ¿Listo? Lo único que ustedes Tienen que hacer Es saber a qué velocidad Quedaron Para saber a qué cambio Reducir directamente Hay gente en los comentarios Que me comenta y dice No Yo cuando freno Voy en cuarta Y bajo a tercer Y después bajo a segunda Y después bajo a primera No Usted llega un semáforo Pues ya sabe Lo puede pasar de cuarta a primero Obviamente primero frena Y ya cuando ya usted Este casi quieto Lo pasa nuevamente a primera ¿Listo? Si el semáforo dura quieto Un rato Lo pasa a neutro y ya Le hice este video Con mucho cariño Con mucho amor Los que quieran Mis claves prácticas Claro que sí Se están dictando Claves presenciales Pero El contacto es por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso B13 Ahí es el único sitio Donde yo les estoy dando Ustedes informes Para las claves presenciales Venga Yo no vivo en Bogotá O yo a usted no le respondí Por Instagram Listo No me preocupes También les traigo Mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí subí mis 40 mejores Tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Le soplo el examen práctico Que se hace aquí en Colombia Para sacar la licencia De conducción Ahí está el examen Que hicimos con un alumno Acámos el 98 El 100% No recuerdo bien Pero ahí lo hicimos Todos los servicios Que toca hacer Para sacar el examen práctico Y pasar el examen Aquí abajo Como comentario destacado Les estaré dejando El link de mi curso en Patreon Y de mis clases prácticas También Para que ustedes vayan Entren y se inscriban Nos vemos en un próximo video Chao